Don Humberto tiene 81 años, y hace 36 se ha encargado de guardar muchos tesoros en San Rafael de Heredia. Para eso, tuvo que ocupar toda su casa de habitación. Una cochera y varias galeras. Al menos son 5 mil objetos que guardan minuciosamente. Bueno, Humberto, definitivamente tenía que usted buscar un nuevo hogar, porque aquí ya no cabe nada. Sí, ¿hace cuánto pasó eso? Hace 33 años, hace bastante tiempo, me fui llenando, me fui llenando poco a poco. Cinco años después de haber iniciado, ya tuvimos que salir de aquí. ¿Tuvo que hacer casita allá atrás? Una casita allá al fondo, nos fuimos a vivir con las señoras y las chiquitas. Desde hace tantos años que ya se crecieron y se casaron. Lo que pasa es que como yo soy el que estoy aquí únicamente atendiendo, entonces uno más o menos sabe dónde está cada cosa. Sin embargo, los lunes tengo que darme la tarea de volver a acomodar un tanto, porque la gente que me visita a veces cambia los objetos de un lugar para otro. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente cuando viene a este lugar? Le gustan varias cosas. Una es la conversación conmigo, otra el olor que aquí despide, el local. Aquí hay para todos los gustos. Cuenta que llegó a tener tantos, pero tantos objetos que tuvo que comenzar a vender. Mucha dificultad, se camina por la casa. Esta imagen es muy importante para mí porque me trae muchos recuerdos. Yo, chiquillo, veía eso en la casa de mi abuelo y una vez que mis abuelos fallecieron, esta imagen le quedó a mi papá y luego me la habían obsequiado a mí. Es antiquísima, llegan los 100 años. Sí, más de 100 años. ¿Qué imagen es? Y el camerín muy bien hechito. Esa es la imagen de San Rafael Arcángel. El camerín fue hecho por mi papá, que fue carpintero, y lo conservo ahí mucho. En su cochera tiene otros artículos que enriquecen su colección. Sí, aquí me la he ido pasando los últimos tiempos, y lo que hago yo de vez en cuando es ponerme a sacudir un poco las piezas para que se llenan de polvo con el tiempo, ¿verdad? Entonces me pongo a sacudir un poco, limpiarlas. Pero solo sacudir, don Humberto, ya tiene trabajito usted. Sí, claro, no lo hago en un solo día, lo hago a través de varios días, pero eso me mantiene ocupado también. Vemos cuchillas muy curiosas, ¿verdad? Sí. Cuesta ver que la gente coleccione cuchillas, pero se le llegan también. Sí. Por ejemplo, esa que tiene en sus manos, ¿de dónde le llegó? ¿Cómo llegó a sus manos? Esta no es tan antigua, pero ahí llega a veces en intercambios. Una de las antiguas es esta, por ejemplo. Esta es la famosa cuchilla de arbolito alemana. Es el señor de la Casa de las Antigüedades, a la entrada del pueblo de Gexemaní, en San Rafael de Heredia, que nos transporta al pasado. Buscamos talentos, buscamos talentos, buscamos talentos. Buscamos talentos, 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 buscamos talentos